Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no, mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran esto no, mi Arturo Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puerto Donde yo ven a paso llenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan ser el nido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me gusta el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confundan En las cuentas se lleva un arreglo Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Estoy en jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol